Eso que dice así muchachos ¿Cuándo amas? ¿Quién será el que despiende su cama? Dime quién transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante el que te sube la atención Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí el que quieres ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te ropa Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy y siempre seré El mejor de tus amantes Tomasita Con el corazón Muchas gracias Te rochando de la vida con mujeres Entre copas y placeres Yo era el que duro pisaba Mi mesa era la más llena Donde quiera que llegaba Tenía amigos por montones Las chicas no me faltaban Tráiganme otra que yo pago Era lo que yo gritaba Mientras mi esposa en la casa Preocupada me esperaba Haciendo esto Haciendo esto muy continuo Mi dinero se agotaba Me olvidé de las personas Que en la realidad me amaban Al final ya se cansaron Del daño que les causaba Todos, todos se marcharon Mientras yo solo quedaba Corazón de acero Corazón de acero Yo creía tener Cuando no era más Que un barco de papel Rombó a la deriva Acabó en el llanto Ojalá pudiera el tiempo De volver Empecé a pagar Cada desengaño engaño, ahí el campeón no hacía más que perder, quise arrepentirme pero ya era tarde, ya no había remedio, ya no había que hacer y lo volví a hacer mi amor. Tráigame otra que yo pago, era lo que yo gritaba, mientras mi esposa en la casa preocupada me esperaba. Haciendo esto muy continuo, mi dinero se agotaba, me olvidé de las personas que en la realidad me amaban, al final ya se cansaron del daño que les causaba, todos, todos se marcharon, mientras yo solo quedaba. Corazón de acero yo creía tener, cuando no era más que un barco de papel, rumbo a la deriva, ahogado en el llanto, ojalá pudiera el tiempo de volver. Empecé a apañar cada desengaño, ahí el campeón no hacía más que perder, quise arrepentirme pero ya era tarde, ya no había remedio, ya no había que hacer. No tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia, cuando manda el corazón ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos, nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se derrite entre tus brazos, dime quien a tanto amor le hace un rechazo, dame un beso para ver a quien le duele, dame otro aunque nos griten infieles. Si es lo que somos tú y yo, perfecto, yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma, que sea nuestra arma, el comernos a besos. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo, que darle gusto a la gente. Si es lo que somos tú y yo, perfecto, yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma, que sea nuestra arma, el comernos a besos. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj. Que merezca recordarse, en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón. Porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, pone en norte mi camino, y me enseñan el destino. Bastante más que el faro, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. Porque sin ti, sin ti, sin ti. Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Me gusta oír tus pasos, con zapatos de estacón, subir corriendo la escalera. Cuando llegas a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, moscas tan desesperada. Como gato, como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua, que a mi vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti, sin ti. Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Adicto a ti, pero tú no me das nada, soy como el perro que recoge las migajas. Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa, así me tienes viviendo sin esperanzas. Te he mandado flores, pero ya se marchitaron, porque no las has regado, no comprendo la razón. Amor, tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión. Amor, tú me las recibes y me las recibes y me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión. Amor, amor y amasito. Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti, yo he enamorado y tú no sabes de mí. Me tiembla todo cuando pasas frente a mí, así me tienes porque soy adicto a ti. Me tiembla todo cuando pasas frente a mí, me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir. Enamorado solo y tú no me respondes, que hasta te han visto de la mano de otro hombre. Te he mandado flores, pero ya se marchitaron, porque no las has regado, no comprendo la razón. Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión. Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión. Amor. 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 ¡Gracias por ver el video!